Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este domingo 12 de febrero, el coordinador de Diputados Federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, presentó el Instituto para la Transformación de la Vida Pública del País, el cual constará de más de 2.000 afiliados y tienen por meta realizar comités por subregiones. Esto en menos de 8 meses, justamente antes de que sea la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla. En esta asamblea que se realizó en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, se dieron cita varios personajes de la vida pública y política del estado de Puebla, entre ellos morenistas y priistas. Se ve que nuestro amigo Ignacio Mier Velasco ya está afinando toda la estructura para buscar la gubernatura de Puebla. Al respecto, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, pidió a Nacho Mier que deje de robarse a los priistas para su estructura política, aunque también quiso lavarse las manos diciendo que estos priistas que ahora están con el morenista ya son de la vieja guardia y no representan al nuevo PRI. Así las cosas. Mientras tanto, Nacho Mier sigue avanzando en su carrera a la gubernatura. También el fin de semana, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se reunió con militantes del PAN, entre ellos diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, como Eduardo Rivera Pérez de la capital poblana y Edmundo Telategui de San Andrés Cholula. En dicha mesa de trabajo, los panistas pidieron al mandatario poblano frenar la persecución política en contra de sus militantes, a lo que Sergio Salomón Céspedes respondió que solo se aplicará la ley, dando a entender que, por supuesto, ya no habrá cacería de brujas, pero si hay panistas o militantes de otros partidos políticos que incurran en actos ilícitos, por supuesto, se les aplicará todo el peso de la ley. Este fin de semana fueron encontrados dos cuerpos de mujeres salieron a un baile al municipio de Esperanza. Los cuerpos fueron encontrados entre los límites de Ciudad Cerdán y Atsitcintla y presentaban rasgos de tortura y también impactos de bala. Por supuesto, forman parte de los feminicidios, lamentablemente, 6 y 7, en lo que van del año en la entidad poblana. No solo esto, también en el municipio de Libreste encontraron 5 cadáveres de personas que estaban desaparecidas desde el pasado 11 de febrero, uno de ellos una mujer. Y es que este municipio también no hay quien gobierne, es una tierra sin ley porque los delitos, las desapariciones y, como ya vimos, las ejecuciones van a la alza y, mientras tanto, Armando Ruiz no hace nada. El encargado despacho de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Sorcia Ramírez, informó que se han detectado más de 800 irregularidades en la gestión de su antecesor, Melitón Lozano Pérez. Estas irregularidades tienen que ver con el otorgamiento de plazas, con la expedición de contratos de manera ilícita para los trabajadores de la educación, además de desvío de recursos. Dijo que se siguen investigando todas estas acciones de corrupción por parte de su antecesor y probablemente incurran hasta el daño padrón. Entonces, sigue en la picota Melitón Lozano Pérez. Y, precisamente, hablando de la SEP, maestros de la sección 51 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidieron que se realice una auditoría de su actual dirigente, Jaime García Roque. Pues, aseguraron que no la pasaría y, además, pidieron que no se aprueben sus estados financieros porque hay diferentes irregularidades. Y es que él encabezó la sección 51 del CENTE por más de seis años. Yo soy Yuna Ab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.pericocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias!